¿Quién la quedo? Porque la Mega se pega. Bien, venidísimos a Paparazzi Magazine, el hornito de las tardes de Mega TV. Hoy venimos a calentar esto, señores, porque ustedes no saben todo lo que ha pasado. Este fin de semana continúan los escándalos exclusivos. Estamos en todas partes, en Los Ángeles, Nueva York, en Miami, en México, mejor dicho. Pero, señores, hoy Jennifer López va a estar con nosotros en pantalla porque en exclusiva tenemos la cobertura de todo el concierto que sucedió en la ciudad de Miami. Pero no es tan solo eso, nosotros nos vamos todavía más allá porque imagínense que además quiere tener un hijo con el Tamagotchi, con su amiguito. Yo no sé ni cómo llamarlo, pero ahora ella dice que está abierta al amor y que quiere un hijo. Así que le vamos a contar todo eso y mucho más, Seriani. Regresó, vamos a ver, ¿qué pasó? Cuéntame. Sí, bueno, el hijo no es el bailarín. Bueno, pero además, señoras y señores, Adamari López habla ante nuestras cámaras y nos cuenta todo, especialmente para Paparazzi, cómo la está pasando en un nuevo día, si realmente está feliz con la posición que Telemundo le obligó a hacer, dejar de ser actriz, para ser conductora. Tenemos las palabras de ella misma, está o no teniendo un nuevo día Adamari López. Además, terrible lo que está pasando, Shakira, el peor embarazo de su vida porque parece que el despacho de abogados nos dejan de caer cartas. La demanda del argentino, su ex Antonio de la Rúa, ¿qué le está pidiendo? Tenemos todos los detalles, cobertura completa en Paparazzi, pero además, todo este torrente de exclusivas. ¡Candente! Se destapa infidelidad con guardaespaldas. ¿De quién se trata? Entérate aquí. ¡Papelazo! Hijos de Eugenio Derbez se pelean en público. ¡Insólito! Famoso actor realiza audiciones para encontrar esposa. Además, investigamos hasta las últimas consecuencias en Premios Tu Mundo. ¡Asombroso! ¡Insólito y revelador! Esto es Paparazzi Magazine y comienza ya. ¡Comenzamos con esta crícura! Siento que ha pasado como un mes, señores. Yo nunca pensé que esto iba a suceder, pero sí, extrañé a Seriani. Tengo que aceptarlo, te extrañé, te extrañé. Yo también, yo no me acordaba. Porque es que no es tanto lo que, si no lo he seguido, hace falta. ¿Quién conduce conmigo, digo yo, Lili Estefan? No, nadie te aguanta, mi amor, soy yo la única que está aquí. Te van a dar un premio en la llave de la ciudad. Ya hablé con el Tomás Regalado. Oye, quiero agradecer a todo el mundo, fue un exitazo la obra de Teatro Confesiones Pérez, después van a ver los detalles. Pero quiero agradecer a toda la prensa que estuvo apoyando esta iniciativa, desde nuestras radios de ESV y también todas las demás radios, Orieta, todos los periódicos, todos los colegas, muchas gracias. Sobre todo Fernando Hidalgo, la buena onda de Nereida. Y Fernando, un abrazo grande. Estuve el viernes con ellos, la pasamos rico. Te bailaste a las bailarinas. Me bailé, estuve con las bailarinas. I was watching you. Y después te cuento lo que hice con las bailarinas. Bueno, y quiero, mucha gente me agarró en Miami, en el Versace, en el teatro, un poco enojada por que Alexis Valdés no se atrevió a entrevistarme como Alexis Valdés. Siempre lo hace a través de Cristinito, con una peluca y unos anteojos de por medio. No se preocupen, algún día él tendrá los huevardos para enfrentarme cara a cara y ahí sí, prepárense porque va a venir una bomba molotov. Pero mucha gente enojada por la agresión del programa de esta noche tonight. Pero prepárense porque yo no me voy a quedar tranquilo. Bueno, si querés empezamos con el programa de una vez. Vamos a pasarla rico en el día del señor. Y vamos a empezar con esta diva que definitivamente a mí cada día me sorprende más porque ahora resulta que una mujer de la edad de ella, con ese cuerpazo, con esos millones y también mujeres, le revisa el celular al muchachito. ¿Cómo? ¿La mujer más poderosa del planeta? Así es, es que es una cosa que sigue siendo humana. Yo decía, ¿pero cómo es posible? Sí, señores, según un amigo cercano de la pareja, dice que aunque ella odia hacer esto, le agarra el celular constantemente porque, ¿te acuerdas cuando pasó? Eso demuestra que las mujeres son mujeres. Y cuando lo agarraron en este video, entrando a esta tienda de dudosa reputación, pues obviamente J-Lo dice, no, 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 espérate, este muchachito a mí me va a coger de... Bueno, pero hay un amigo de él que dice que es una víbora, es un trepador. De hecho, déjeme contarles un chismesito. Que la buscó para... Ni yo me lo sabía, bueno, y creo que tú tampoco resulta que Cásper estaba saliendo primero con una muchacha que trabajaba también como bailarina para J-Lo. Correcto. La agarró a ella, escaló y ¡fum! Llegó a donde él quería, que era a Jennifer López para... Eso se llama trepador, se llama, bueno, en muchos países de distintas formas, pero víbora, le dice uno de los amigos, ex amigo, por supuesto. Pero la supose porque le está funcionando. Ahora, Arita, ¿es normal que una mujer tan poderosa le revise el texto, los mensajes de texto? Sigue siendo mujer y si hay una inseguridad y si ella no está confiando, obviamente tiene que utilizar ese tipo de recursos. Ponerle un detective, algo más glam, pero ese revisar el... A él ya debe tener tres, cuatro celulares para hacer sus tramoyas. Le debe poner una cámara en los jeans también. Está bien. Igual ella es media catológica con lo que dice, porque dice ahora que quiere tener un hijo con él. Ay, no, 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 pero... Ella sueña todavía con tener un hijo con Casper y que quiere agrandar la familia. Dejate. Pero si no puede... Mira, yo te voy a decir una cosa. Una mujer como ella, que tiene tan poco tiempo de estar criando, dijo, mira cómo anda... Digo, excelente madre, es porque los carga para todos lados, está pendiente, pero con otro más, cuando un niño está recién nacido, o sea, ya está en plena vida... Bueno, dice que a él, como él es como un niño, dice que le enseñó a chupar la teta sin morderla. Ay, Seriani. Sí, porque él es como un niño. Ya va a empezar. No, pero es verdad, si esa mujer lo está amamantando al niño ese, a Casper. En serio, o sea, de verdad es impresionante. Por eso mismo, señores y señoras, tengo la grandeza y el placer de presentarles a ustedes el video del concierto de J-Lo, que tuvimos la cobertura completa, usted no se lo puede perder porque, por supuesto, va a parar si no se pierde una, así que vamos a verlo. El American Airlines Arena de Miami celebró por todo lo alto el tan esperado concierto de Enrique Iglesias y Jennifer López como parte de la gira que, por primera vez, realizan juntos. Con un lleno total, fanáticos de ambos artistas cantaron y bailaron todas sus canciones. Frankie J fue el encargado de abrir el concierto y luego de algunos temas hizo su entrada Enrique Iglesias, que con su look casual enloqueció a mujeres de todas las edades que no escastimaron en demostrarle su amor. Como un eterno adolescente, brincó y corrió de lado a lado por todo el escenario interpretando sus éxitos Dirty Dancer con Asher y Lil Wayne, que estaban en una pantalla gigante. Durante el show y con ese espíritu que lo caracteriza, además de cantar, entretuvo a su fiel público como sólo él lo sabe hacer y hasta con tequila de por medio. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy es Miami, entonces estoy bebiendo muchísimo ron, mucho Atlántico. Atlántico es como mi ron, entonces hay noches que a veces me paso. Yo hoy en Miami me prometí que me iba a borrachar un poquito más. Además, Enrique recibió esta vez una invitada muy especial. Mi madre es la primera vez que viene a uno de mis conciertos aquí en Miami. Hoy vino un poquito, estuvo detrás porque le dije que por favor, que estaba nervioso, porque es la casa en la que me he criado. ¿Sabes lo que pasa? Que como es mi casa me pongo más nervioso. Tengo mis amigos, tengo mi familia, tengo a mucha gente que conozco y por alguna razón me pongo más nervioso cuando debería estar un poquito más tranquilo. Jennifer López, por su parte, también hizo su entrada triunfal como toda una diva. Jugando con el vestuario, con su sensualidad, su baile e imponiendo su estilo como siempre. Y claro, al lado de su eterno bailarín Casper que no podía faltar entre su grupo de bailarines. La diva del Bronx puso a bailar a toda su fanaticada con sus temas más sonados. Algunos artistas no se quisieron perder este espectáculo por nada del mundo. Como Charitín y su hija, Juan Soler y su esposa Maki, que no perdieron la oportunidad de sacarse fotos con Enrique. Un concierto para no olvidar, en donde el público disfrutó a más no poder. Un show como pocos. ¡Lancémonos a reggaetoneros! ¡Qué flaco está Enrique! Está como medio chupado de cara. ¡Ay, pero lindo! Está lindo, está lindo. Y bueno, es un hombre que no canta y vende discos, algo y un milagro de la industria. Porque sabe entretener, porque es humilde. Pero mira otro flaco que le va muy bien en la vida. Es Marc Anthony, que podría ser ahora mentor de nuevos talentos en el mega show de X Factor. Él está como coaching a uno de los jurados. Para entonces, ellos tienen como un dúo entre Justin Bieber y otro cantante súper famoso. Pero dice que va a competir contra Justin Bieber. Ajá, ajá. ¿Quién de los dos más flaco? Mira. Mira. ¡Ay, Dios mío! Bueno, él estaría como tipo coach, ¿no? Como apoyando entonces a este jurado. Está bien flaco, ¿no? No, ¿por qué no les compras músculo los dos? Es un esqueleto. Que se tomen un sancochito de vez en cuando. Pero están todos, digo, robando en la televisión americana, ¿eh? Ahora, pero lo increíble aquí es que a pesar de que mucha gente dice que Marc Anthony no genera lo mismo que genera, por ejemplo, J-Lo en la televisión norteamericana, fíjate que lo están buscando para hacer este tipo de shows que son de los más populares. A mí me parece aburridísimo. Bueno, pero por eso es sorprendente. Los americanos, aparte, nunca los quisieron a él. Bueno, parece que ahora después de fiesta le está como cayendo mejor el boricua. Pero, ¿qué más tienen? Oriatita, el embarazo más feo, más amargo de Shakira, señora de la señora de Música. Bueno, el único. Detención, porque Antonito de la Rúa, supuesta y alegamente, habría demandado en Londres a Shakira y quiere parte de su fortuna y apartamentos. Está muy claro que ellos hicieron en un consulado colombiano, bajo las leyes colombianas, de que no va a haber repartija de bienes y que no le corresponde nada. Pero, Seriani, perdona que te interrumpa, pero es que... Ella es colombiana en cualquier país del mundo y va la ley colombiana. Ellos firmaron unos documentos que dice que a él no le pertenece nada y muy inteligente. Mira, si esa mujer no hubiera firmado ese documento, le hubiese quitado exactamente la mitad de todo lo que tiene. Un hombre que nunca ha trabajado, perdóname, pero es un mago. Ahora quiere, como manager, como que le ayudó a hacer contratos grandes, como el 20% de 200 millones de dólares. Por eso, quiere del 18 al 20% de conciertos que ni siquiera se han dado, de supuestamente acuerdos que se tenían, que no se han realizado. Entonces, ¿cómo le van a dar el dinero a Andrés? Bueno, tiene un departamento, el departamento que tiene en Nueva York, no sé qué otra propiedad más. La verdad es que está la propiedad que es en Uruguay, que es la finca donde él... Preciosa, por cierto. Está hecha al gusto de él porque eso es lo que se usa allá en Argentina y en Uruguay. O sea, tienen esto y él está peleando también otra propiedad que es en Nueva York, el apartamento que tienen allí. Y realmente sí, la realidad es que si Shakira no quiere acceder a esto, no se lo da porque él no tiene derecho. Sí, pero no está hablando de los bienes matrimoniales. Yo creo que él está apelando a que él dejó de trabajar. Eso es otra cosa. Lo mismo que Colate y Roviralta con Susana Jiménez. Están como que dejamos mi carrera por ti. Pero eso es otra cosa. Una cosa es, hablando de trabajo en el ámbito laboral, de cuánto porcionante le corresponde, que eso sería lo justo ahora pedir bienes personales de ellos como pareja. Son dos negocios diferentes. Bueno, amargado embarazo. Y dicen que en septiembre, este mes, es que Shakira va a anunciar el embarazo. Así que estemos atentos todos aquí. Yo espero que la RU anuncie que por fin empiezan a trabajar y a hacer algo por su vida. Pero bueno, señores, no se muevan porque sigue, bueno, la cosa buena aquí en Paparazzi. Y déjenme contarles que arrestan al esposo de la merenguera Giselle. Y esta, pues obviamente, sale en su defenda. Ya habló, ¿eh? Habla ante los medios de comunicación. Aquí le vamos a mostrar qué fue lo que dijo. Si lo defiende, no lo defiende. Pero también Adamari López habló ante nuestras cámaras y dijo algo que nos sorprendió a todos, ¿eh? Parece que Adamari López no se encuentra cómoda en un nuevo día. Sí, lo dijo ante nuestras cámaras. Así que atentos porque eso lo mostramos en un minuto cuando volvamos en este programa lleno de glamour. Hay un mundo de oportunidades en el campo de la belleza. Y Label Beauty's Co. con más de 35 años de experiencia es la escuela más recomendada en el sur de la Florida. Label ofrece cursos en cosmetología, especialista, estética facial y tecnología de las uñas. Toma el control de tu futuro y matrículate ya. Clases de día o de noche con una escuela cerca de ti. Label ofrece becas y ayudas financieras si calificas. Llama ahora. Label 305-558-2121. ¿Pudieras calificar para una modificación? ¿Es la bancarrota una opción? ¿Quiere defender su foreclosure? Llame ya. Corona Law Firm. Consulta gratis. En corte, en vivo, con Ricardo Corona. Donde respondemos todas sus preguntas legales. Sintonícenos todas las noches por este canal. Todas las noches a las 11. Estamos aquí para el pueblo. ¿Quieres detener el envejecimiento de la piel de tu cara, cuello y manos sin tener que cambiar tu expresión? Si es así, presta mucha atención. Porque LG Diagnostic te ofrece un tratamiento único de plasma enriquecido con plaquetas que está basado en las células madre de tu propio organismo. Elimita las arrugas, manchas y cicatrices de una manera rápida y sin contraindicación. Llama ahora al 305-267-4414 y regálate una piel nueva y sin arrugas en tan solo 20 minutos. Con este tratamiento que solo podrás encontrar en LG Diagnostic. Levanta el teléfono y llama ya al 305-267-4414. No te pierdas lo mejor de la radio en Mega TV. Y te vamos a hablar hoy donde una mujer se roba los pollos. En el po... Los personajes más simpáticos de la radio están en lo mejor de radio en Mega TV. A las 6 de este 5 centro. Cinco son las estrellas de un hotel de lujo. Cinco los salos olímpicos. Y cinco tu número de la suerte. Porque en Gendal Toyota y West Gendal Toyota te ofrecemos 5 años de garantía. Somos los primeros y únicos en ofrecerles 5 años de garantía. Cuando al resto te ofreces 3 años de garantía, Gendal Toyota y West Gendal Toyota te da 5 años de garantía. Manejado y tu carro nuevo. Camry, RAV4, Corolla, Prius y Aris. Cero de entrada, cero interés, cero pagos hasta el 2013. Solo Gendal Toyota y West Gendal Toyota les da 5 años de garantía. Buenas, le habla el abogado Miguel Inda Romero, su abogado sincero. Cubriendo casos de inmigración, foreclosure, lesiones personales, casos criminales y divorcios. Cubrimos casos en todo el sur de la Florida. Acuérdese, Inda Romero, su abogado sincero. Pasiones, el canal de las mejores telenovelas presenta una superproducción fascinante. Grabada en lugares exóticos y seductores. De la misma autora de El Clon llega India, una historia de amor. Obligados por las tradiciones familiares, Maya y Raj deben casarse y renunciar a sus verdaderas pasiones. Conseguir ocultar los secretos del pasado y construir un futuro que los haga realmente felices. India, por pasiones, vive las telenovelas. Suscríbete ya, con paquetes desde $22.99 al mes. Llama ya y recibe Blood Buster at Home gratis por 3 meses. Y pregunta cómo recibir tu GDR. Llama ya y suscríbete a Dish Latino. Dish Latino me conviene. Llama, conéctate, visítanos. Ay, Orieta, qué glamour. Orieta, me encantó eso, Somos el Hornito de la Tarde. Un micro wave, podemos hablar. Es que es la verdad, es que Somos el Hornito calentado en la tarde. ¿Qué más te puedo decir? Es que... Vamos, vamos, vamos. Señora, señores, seguimos con el espectáculo. Qué líos que hay con los exes. Mirá lo que le pasa a Gisela Merenguera. Señora, señores, sale en defensa de su esposo luego que este fuese arrestado la semana pasada porque la ex de este, justamente, Karina Pérez, lo está acusando de que él amenazó de muerte. Al tipo lo arrestaron. Entonces ahora salió en libertad. Pero ella habló. Habló y dijo que lo que está diciendo Karina es todo mentira. Que realmente cuando él quiere también acercarse a su hijo que tiene en común con su ex, se hace todo muy complicado. Y él no puede cumplir la función de padre. Me voy a meter aquí un poco. Digo, estoy aquí suponiendo. Pero parece que es uno de esos casos en los cuales se están utilizando las leyes. Las mujeres a veces utilizan las leyes para manipular. Y cuando el padre exige ver al hijo, hay que dejárselo ver bajo las circunstancias normales. Entonces, ¿qué pasa? Si ella se quiere agarrar de esto, obviamente aprovecha cualquier oportunidad para llamar a la policía y decir, este me dijo, mu, y ya tiene algún precedente para utilizarlo entonces en contra y no dejarlo ver al hijo. Seguramente es una cuestión de plata. Bueno, por eso mismo, porque él estuvo suspendido un tiempo y se le complicó económicamente y ella no perdona. Y además que ella dice, este es jugador de grandes ligas, o sea, y no me está dando el dinero. Ah, no, espérate, déjame como hago este negocio. Por más que tengas odio contra tu ex, no le robes a tus hijos la posibilidad de tener un padre, como tú lo tuviste, Karina. Se les pierde las perspectivas y no tienen ni idea. Digo, yo soy hija de padres separados y entiendo cómo funciona. Eso no afecta, afecta. Entonces hay que ser un poquito más maduros, más ubicados y ver qué tiene consecuencias. Bueno, pero Giselle salió muy clara a decir, son mentiras. Así que está desmitiendo a Karina Pérez. Es que los acusan de cosas, tú sabes lo que es que te acusan de muerte, bueno. Pero nada, señores, los hijos de Eugenio Derbez, ¿cómo les parece? Que protagonizan pelea en Twitter, nada más y nada menos. Ya esto se volvió una guachapita. Un papelón, una vergüenza. Y le agregan el cumple a su famoso padre. Pero, ¿cómo así? Explícame tú esto. Bueno, porque era el cumpleaños justamente del papá de este Derbez, pero uno de los hijos no vino, justamente es José Eduardo. Y entonces Asilín, la hija, puso en Twitter, qué triste que un hijo no le hable nunca a su papá, ni siquiera en su cumpleaños. Y que le dé hueva ir a su cumpleaños. Esto lo puso, pero ventilando cosas de la familia. Y José Eduardo respondió. No, y además que puso, este, cuando ustedes ven en la pantalla, por los que no saben utilizar mucho este Twitter, cuando está esa arroba, eso quiere decir que tú estás como haciéndole un tag a la persona y va a leer el mensaje automáticamente porque le sale en su cuenta. Es para él y para todo el mundo. Exactamente, es para ubicar con el seudónimo de la persona. Y entonces, miren lo que él contestó. A ver. La ropa sucia se lava en casa. Cada quien cuando se duerme sabe lo que tiene en su conciencia. Espero todos duerman bien y en paz. Bueno, en algo tiene razón. Sí, pues sí. O sea, hay secretitos. Pero perdóname, le quedó muy mal a esta niña exponer un problema familiar de esta manera en Twitter. Pero además con un padre tan famoso, ¿me entiendes? O sea, no pueden hacer eso. Porque ella no llama entonces al hermano, ya que está reclamando tanto de que no se llama y que no hay comunicación. Llámalo y dile, mira, ¿sabes qué? Debiste venir al cumpleaños de tu papá o no. ¿Qué cosa? Ya los problemas familiares están en las redes sociales, en el internet. Eso, gente. Es algo nunca visto ya. ¿Me entiendes? O sea, ya le puedes decir a tu suegra, insultar a tu suegra en Twitter. Además que te voy a decir una cosa, recuerda que ellos son hermanos, no todos son hermanos de mamá y papá. Y sí han tenido una relación medio aislada. O sea, vamos a ver entonces qué está pasando con la parte del hijo. Entonces, ¿será que Juvenido Derbez tampoco lo llama lo suficiente? ¿Qué relación tendrán ellos realmente? Digo, no sé. Para mí es un papelón. O sea, que entre el otro se masturbó en la internet. Es todo que se pelan. Los hijos de Derbez salieron como él. Pero eso es verdad. Yo apoyo lo que digo. Al revés de todo. Bueno, para los fans de Sonia Smith que nos siguen. Y de Gabriel Porra. Señoras y señores, en estos días ellos estuvieron en Puerto Rico. Ahí, por supuesto, para hacer algo impresionante que van a ver. Buena noticia. Ney ya tiene los detalles de Sorieta. Una película en exclusiva. Y como siempre, Paparazzi Magazine está en todas. Y aquí en Puerto Rico me encuentro acompañada de dos grandes actores muy queridos a nivel internacional. Y se trata de Gabriel Porras y Sonia Smith. Bienvenidos a Paparazzi. Muchísimas gracias. ¿Cómo es eso que ahora están en una película que se llama Desconocidos? Cuéntenos un poco más. Bueno, es una película de suspenso, de terror, que creo que a todos ustedes les va a encantar. Especialmente porque está hecho con directores, productores puertorriqueños. A veces vemos actores que tal vez por la oferta económica no deciden participar en proyectos tal vez de cine local en diferentes países. Ese nunca ha sido nuestro caso. Nuestro problema, no, ese nunca ha sido nuestro caso. O sea, nosotros trabajamos por amor. Bueno, no, obviamente no siempre. Las telenovelas evidentemente cobramos y cobramos bien. El teatro que nosotros hacemos nadie de nuestros compañeros lo hace. Somos los únicos locos en Miami, más otra bola de teatreros. Sí, pero que se dedican más al teatro. Pero o sea, actores de televisión que realmente hagan teatro, que se pongan a hacer proyectos de bajo presupuesto como este, casi no hay, casi no hay. Porque se ponen en un plan así como de que, no, pues ya tengo todo esto acá. Ya sabes cómo es la gente, ¿no? Y si hay un proyecto, un guión de cine o de tele o de teatro, lo que sea que funciona. Y nos llama la atención y nos atrae, ahí siempre vamos a estar. ¿Y qué piensan de los reality shows, de todos estos actores que salen de estas competencias y rápido le dan un protagónico? Bueno, si tienen el talento, a mí no me importa. El problema es que no lo tengan. Yo no tengo ningún problema si el tipo o la tipa tiene mucho talento, pues me le hinco, ¿no? Porque a mí el talento es lo que más me mata. Yo tengo la belleza más grande del mundo. Pero lo que me enamoró de ella es su talento. Si me explico, si no lo hubiera tenido, tal vez no. Entonces, les digo, los reality shows son simplemente el resultado de una demanda del público, supongo, y que algunas televisoras desfuncionan. Si de ahí surge alguien muy bueno, por ejemplo, Jimena Duque, Pablo Quevedo, otro que salió en reality. Y también es bueno. Pero en fin, o sea, hay de todo en la viña del señor. Y si hay talento detrás, yo respeto absolutamente todo. Humildad, señores, esa es la palabra clave, y por eso es que llegan así a grandes... Bueno, Gabriela hace mucho teatro en Miami, ¿eh? Pero es verdad lo que dice, a veces no hay proyectos que pagan tanto, pero hay que hacer unas cosas por otras, vale la pena. Porque son actores de verdad. Como este que estamos haciendo, lo hacemos porque vale la pena. Porque tenemos humildad. Porque tenemos exclusiva, señoras y señores. Habló Adamari López para nuestro medio. Y parece que no se siente cómodo con la faceta de conductora. Pero si debutó hace poquito, y lo que está contando, ¿será que no tiene un nuevo día? Está fuerte. Y además, ¿qué tenemos? Ay, Dios mío, tenemos todo lo de los premios. Tu mundo. David Bisbal. Yán Carlos habla también. Mejor dicho, señores, no se muevan porque esto sigue bueno. Fuerte, mire que está de verde, esperanza, mire. La temporada perfecta. Tres generaciones y tradiciones. El encuentro con las 5.084 yardas. El encuentro con el primer partido. ¿Están todos listos? Ven al partido de apertura local y reciba una gorra de la temporada invicta, gratis. Para comprar boletos, visite Dolphins.com. Las gorras serán distribuidas dentro del estadio. Excelencia en educación. Acreditación. Más de 30 años ofreciendo un servicio superior a la comunidad. Llámanos al 305-231-3326. Florida National University Training Center. Donde puedes graduarte en tan solo uno o dos meses. Yo conozco la diferencia. Yo sé de un centro diagnóstico que no me hace perder la paciencia. Yo sé donde ofrecen cuidado médico con compasión y servicio de primera. Yo sé donde hacerme una mamografía digital sin preocuparme del estacionamiento. Yo sé que puedo decidir a dónde llevar mi receta para rayos X, scans o MRIs. Yo sé que ellos aceptan mi seguro médico y eso me conviene a mí. Yo sé que el mejor lugar es Baptist Medical Plaza en Davy. En Coral Springs. En Pembroke Pines. En esta noche tonight. Es un hombre divertido. George Harry de Venezuela. Tiene el mismo nombre que el hombre ese que yo odio más en el mundo entero. George W. Te odio. A las nueve de este ocho centro. Por Mega TV. Solo Internet de alta velocidad de H&T U-Verse te trae lo que tú quieres en donde estés. Obtén todo lo que buscas en nuestra red digital avanzada ahora en más lugares por solo 14.95 al mes por 12 meses con contrato por un año. Y siempre tendrás cerca lo que más te gusta. Yo creo en ti y en el... AT&T Después de un accidente de automóvil, las compañías de seguros no están de su lado. Yo haré lo mejor por usted. Usted merece justicia. Yo soy el abogado Robert Rubinstein. Yo quiero ser su abogado. El humorista más sensacional de Cuba regresa a Miami. Pero tiene que más ganas de venir que yo nadie tenía. Nuevo show de Robertico. El sábado 13 de octubre a las 8 de la noche en el Miami Day County Auditorium. Compra tu boleto ya en Ticketmaster. ¡Univers! ¿Necesita vacaciones? Marvel Travel tiene las vacaciones de su vida. Un crucero de tres días por el Caribe por solamente 179 dólares o una semana por 6.99. Con esos precios, ¿quién compite? Y recuerde, si tiene vacaciones, váyase de vacaciones. ¡Glamour total, Orieta! ¿Te sentís cómoda en este programa? ¡Glamour, claro, claro! ¿O quisiera ser bailarina de Fernando Hidalgo? No, no, yo estoy bien, yo estoy bien, pero me alegra que me propongo. ¿Por qué te dijeron algo? No, no, porque hay gente que no se siente cómoda. Digo, yo bailo. No, pero hay gente que no se siente cómoda con lo que la empresa le da para trabajar. Ah, no, 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 pero eso no es el problema, que estamos todos muy cómodos, gracias a Dios. ¿No te pasa lo mismo que a Damari López? No, 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 no me pasa, gracias a Dios, porque la pobre está pasando una. Está pasando una y la tenemos en exclusiva, porque habla de su nueva faceta. ¿Tendrá o no un nuevo día? Ella misma lo dice, vamos a verlo. Yo cuando comencé desde hace unos cuantos añitos, como 33, a trabajar como actriz, quizás al principio de niña no sabía exactamente a lo que me enfrentaba, pero a medida que han ido pasando los años, creo que he ido respetando el trabajo de cada cual y creo que también la prensa y los compañeros han respetado mi trabajo. He tenido una vida bonita, he tenido altas y bajas, tanto de salud como de la vida personal, pero creo que he sabido enfrentar todo con mucha dignidad y con mucho aplomo y respeto el trabajo de la gente y contesto lo que pienso que puedo contestar. ¿Viniste sola? ¿No vienes con Toni? Vine con mi manager que se llama Cecile Shumstein. Si quieres te puedo dar su número de teléfono para alguna entrevista. Sí, pero... Yo pregunté que por qué no viniste con Toni. Vine también con Lupillo en la limusina, con su esposa y su gente. Y Toni está muy bien, mi amor. No vine con él, pero está muy bien. ¿Qué te parece que ella no tiene trabajo en Univision para el programa de Mira a Quién Baila? Una pena, una pena muy grande. Sí. ¿Conoces el motivo por el cuento? Eso habría que preguntárselo a él y a la empresa que después de traerlo no lo tiene. Se dice que por pertenecer a Telemundo es como el motivo de que él no pertenezca al programa. No sabría porque yo me llevo excelentemente bien con Univision, con Televisa. Son empresas que me han regalado en algún momento la oportunidad de trabajar en ellas. Y yo guardo muchísimo cariño. Pienso que uno siempre tiene la oportunidad de volver a trabajar en esas empresas en las que se destacó en algún momento. Esto es una carrera de momentos y hay unos momentos en unas televisoras y otros momentos en otras. Yo no me cierro las puertas con nadie. Tengo muy buenos recuerdos de todas las empresas con las que he trabajado y con todos los compañeros y productores con los que también he elaborado. Bueno, ahí estaba más clarita imposible. Le respondió como muy bien. Estaba muy irónica con lo de Toni, ¿no? Bueno, porque yo me imagino que es un tema delicado. O sea, no tiene que ser fácil. ¿Te acuerdas cuando hablamos de que esto no nada más lo repercute a nivel laboral, sino que supuestamente le había extendido su estadía aquí gracias a esta visa? Entonces, si ahora a Univision no le da trabajo... Si, si la nota picada con Univision. Claro, entonces ahora se le está tambaleando su relación y es normal que esté así. Obvio que él no iba a ir ahí porque tiene un problema. Todavía está cancelando la visa que Univision le sacó. Bueno, igual... ¿Y ahora cómo va a ser la relación? Como está Fernando Arao con eso, que piensan que con eso van a tener rating. Pero bueno... Viste las promos de Maripili. Vengan a ver el programa. No, no, lo de Maripili es tremendo. Pero qué hinchadita que está, Damari, ¿eh? Sí, igual también la luz estaba un poquito... Qué mala luz del set de Telemundo ahí, está mal iluminada la gente. Pero bueno, me parece que fue honesta por lo menos y eso es lo que me gusta de esta presentadora ahora y actriz. Ave María, David Isbal también estuvo ahí. Ay... Bueno, habló, porque a veces no habla David Isbal, le agarra el ataque de Diva. Está pelino, es que tiene novia nueva. Tiene novia nueva, pero habló con nosotros. Ahora sí, está hablando y sonriendo, vamos a verlo. Continúas con tu gira, ¿no? Sí. Acá en los Estados Unidos. Pues prácticamente ya la estoy terminando. Empezamos en abril del año pasado. Ha sido... Fue quizá un paréntesis, ¿no? En mi carrera musical, tratando de hacer, pues bueno, pues de mostrar un David totalmente diferente, alejado un poquito del pop y acercándolo un poco más hacia lo clásico. Es un David que es mucho más cercano hacia su público, reversionando aquellas canciones que le han acompañado durante estos diez maravillosos años de carrera en solitario. Es un concierto mucho más difícil que los conciertos habituales de verano, porque estás, bueno, menos acompañado o acompañado por una formación mucho más natural, con trabajo, piano de cola, octeto de cuerdas, lo cual lo hace también un tanto especial. He aprendido mucho en este año y medio y, bueno, ya prácticamente vamos a finalizar con esta gira, que es sumamente importante, pues, para mí. Pero, perdón, ¿dónde está la alegría? ¿Qué pasó con el despeluque de David? No, este chico era alegría, era español, venía de Operación Triunfo. ¿Qué cosa tan amargada soy? No tengo ni idea. ¿Qué le pasó? No sé. ¿Un tren por encima? ¿Qué es eso? Me dan ganas de... Como... Parecieron... Es que la producción esto... No, no, no. Va a ver piano de cola, ¿eh? Que eso es un bailador. Los objetos de cuerdas que estamos utilizando. ¿Dónde está? Ave María, cuando será mía, volve a lo que eras, David. Yo normalmente no apoyo los despeluques, pero en este... Peínate, por favor, que me da pena ajena, gracias. Pobre David. ¿Qué le pasa a los cantantes que dejan de ser ellos? No sé, no sé. No te olvides que el éxito es lo que eras. Además, que es como le pasa a Enrique Iglesias. ¿Enrique? A Enrique Iglesias. Él se sabotea la prensa, molesta con todo el mundo. Por lo menos es divertido, Enrique. Y sigue siendo él y la gente compra eso. En ese momento donde todo tiene que ser más orgánico, ya no estamos parados. Pero vamos con un cantante que es súper divertido. ¿Con quién? Compatriota tuya. Ay, Fonseca, yo me juepaje. Nos habla también y le envía un mensaje. Súper divertido. A lo que hace es piratería en internet. ¿Tú lo entrevistaste? ¿Tú lo pasaste bueno? Vamos, Fonseca. Es muy contento sobre todo de que me hubieran invitado a ser parte de esa gira en Centroamérica. Centroamérica para mí ha sido un territorio muy importante y siempre desde el primer disco estuve yendo y trabajando y hoy en día que me hayan invitado a ser parte con los gigantes de la gira allá, pues feliz. Estoy de verdad que pensando muy bien el repertorio, las canciones que vamos a tocar allá, los arreglos. Es un honor estar en esa gira, entonces ahí estamos con todo ensayando con la banda y todo para estar ahí con todo. Fonseca, ¿qué le dirías a las personas que bajan tu música de forma ilegal a través del internet? Pues que creo que hoy en día la tecnología y en general la industria ha hecho un esfuerzo gigante para que la gente pueda bajar la música legal y para que lo pueda hacer ya a un muy buen precio y creo que es un tema pues de conciencia, ¿no? de así tan fácil como no robar, entonces creo que hay que hacer el esfuerzo y de verdad salirnos ya de ese chip de bajar música ilegal. Quiero aclarar algo, no es mi mundo, es tu mundo, yo ese mundo no lo quiero. Mira, ¿sabes qué? Es el mundo más aburrido que he visto. Yo creo que era el podio cuando se sentaron allí, esa luz los tenía como deprimidos y ellos no son así. Es una depresión, es la alegría del premio de los nuestros, premio de juventud, ¿dónde están los premios vivos? Si Fonseca lo vimos aquí súper contento del programa, eso es el podio. Me deprimió tu mundo. Qué horror. No es mi mundo, es tu mundo ahorita. Mi mundo tampoco, a mí por favor. Bueno, ¿te acuerdas cuando dijimos primero que nadie que Marlene Favela iba a entrar a Telemundo? Como siempre nos adelantamos para que le diga que nos siga. Ok, entonces me van a dar la confirmación. Bueno. Este último incidente que te ha ocurrido con tu salud, ¿en qué ha cambiado tu forma de ver la vida? Bueno, principalmente estoy muy agradecida con Dios, con la vida, con todos mis fans porque todos se elevaron a una oración, estuvieron tan al pendiente y por supuesto que valoro muchas cosas que tal vez antes sí las valoraba, pero ahora las valoro de otra forma. Marlene, ¿qué quieres explorar ahora en esta nueva faceta a raíz de este contrato que estás firmando con Telemundo? No es una nueva faceta, continúa tu faceta como actriz, pero ¿qué es lo que quieres hacer ahora? Claro, bueno, mira, primero estoy muy feliz. Telemundo de alguna manera siempre hubo ahí un lazo, un vínculo. Tuve la oportunidad de hacer dos novelas maravillosas, El zorro y Los herederos del monte. Telemundo es una empresa que me ofrece la oportunidad de explorar cosas nuevas, de hacer proyectos diferentes, de arriesgarnos un poquito más y creo que en este momento de mi vida, de mi carrera, eso es lo que necesito, personajes que sean distintos. Y bueno, perdón, 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 estamos en premio a Tu Mundo, qué divertido, qué divertido los talentos que contratan Telemundo. Che, tú, alegría, alegría para las cadenas hispanas, viva la convención, qué cosa más triste, esos somos los latinos. Vamos a ver si estos se pueden ser más entusiasmados porque esto está de madre. Vámonos con estos otros famosos con Giancarlo Canela. Que lo ponen hasta en Inodoro, a ver. A ver si, a ver. La verdad fue un gran trabajo, lo hicimos de todo corazón, hicimos un gran equipo, todo se hizo con el alma, yo creo que dejamos, bueno, por mi parte, yo sé que por ellos también, el alma y el corazón en la novela, entonces, nada, tenemos unos fans súper lindos que apoyaron siempre la novela. Los tres piensan en que definitivamente hay que dedicarle tiempo a las redes sociales y sobre todo a esa gente que los sigue a través del Twitter, Facebook y todo aquello. Yo creo que la pregunta está de más, pero por supuesto, y todo se maneja a través de redes sociales, hasta nuestro queridísimo Giancarlo Canela es Trending Topic, ¿no? Ay, excuse me. No, pero supuesto, ¿sabes qué? Nunca hasta que apareció y surgió el Twitter había tenido la oportunidad de convivir con personas que realmente son tus seguidores, tus fans, gente que te quiere, te sigue. Eso, eso es único. Yo creo que es un gran regalo. El Twitter debería de ser para acercarnos más a las personas, no alejarnos, ¿verdad? Yo, en mi caso, las redes sociales han sido un acercamiento, no alejarme. ¡Súper chévere! Mira, regresamos. ¿Qué pasó, orienta? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ave María! ¿Cuándo serás mía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, nada, que aquí estamos en el programa. Si usted gozó con esa entrevista, nosotros aquí también hicimos... Quiero ver su mundo otra vez. No, no, no. Por favor, que se repita, que se repita, que se repita, que se repita. Quiero más premio a tu mundo. No es mentira. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una encuesta, vamos a pedir a la gente que escribe. Voten para que tu mundo vuelva, que es tu mundo, no el mío. Bueno, señores. Tu mundo. Tú lo compraste, yo no lo compré. Me lo encajaron. ¡Hueca! 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 Bueno, ya vámonos a este tema que definitivamente está causando controversia, sigue causando controversia. Y me refiero a Michael Jackson. Han salido documentos, señores y señores, que regeneraron. Una, obviamente, extraña. Una dormida que te pegó el telemundo. Sí, nos quedé así. Bueno, señores, ya vamos a empezar de nuevo porque esto está de mal en peor. Bueno, déjenme contarles. Han salido documentos a la luz pública que revelan que los encargados de la gira de Michael Jackson sabían que él, pues, no estaba bien para realizar la gira. Vamos a empezar con esto para poner en contexto un poco a la gente, ¿no? Primero, él fue engañado porque a él le dijeron que eran cinco conciertos en Londres, pues, en letra chiquitita el contrato decía 50. Ahí es donde Michael agarró un ataque, pero dicen ellos que Michael estaba encerrado en su habitación y borracho y deprimido, sobre todo. Estoy intentando que se serene. Escribió un día Randy Phillips, director de la agencia esta A.A.G. Live Live, la división de conciertos de esta agencia, que es la que iba a llevar a Michael a Londres. Este le respondió a través de su BlackBerry, ¿estás bromeando? Bueno, todo esto tiene que ver con los pormenores de Michael. Parece que no podía ni bailar ni cantar al mismo tiempo. El hecho es que se han abierto esta cajita de Pandora, donde se están exponiendo conversaciones que no se habían leído antes, de gente que estaba hablando en la parte de atrás de todo lo que estaba sucediendo en la vida de Michael Jackson. Ahora, otra de las conversaciones que salieron a la luz es esta misma gente hablando. Le grité tan fuerte que los muros temblaron. Continúa hablando Randy Phillips. Está completamente perdido y paralizado. Se detesta. Está bloqueado por las dudas. Ahora que hay que comenzar con él el espectáculo. Prosiguió mientras el rey del pop era esperado en ese momento para una conferencia de prensa en Londres para anunciar la gira a las que llegó 90 minutos tarde. O sea, que detrás de esta conversación que estaba sucediendo entre estas dos personas teníamos a Michael Jackson completamente sumido en la oscuridad, deprimido en el cuarto sin querer dar la conferencia de su próximo concierto. O sea, el estado en el que estaba era completamente deplorable. Estaba muy asustado, muy paranoico, ansioso. Tenía, bueno, ahí dice, mira, esas son las conversaciones que salió en esta publicación. Este es Randy Phillips que iba a hacer, el que iba a llevar a Michael para allá. Así que, bueno, tuvo que acabar vistiéndolo. Y esto no fue un intercambio de correos. Él mismo tuvo que vestir al cantante con la ayuda de su manager, ¿eh? Qué pena. Terrible. Ahora, él le responde otra vez, no pueden forzarnos a parar esto, que es lo que Michael Jackson va a intentar hacer porque es perezoso y cambia permanentemente de opinión según sus apetencias inmediatas. Lanza otro responsable de AEG Live, Paul Conzerworth, A.M. Felix. Y está ahí. Exacto. Responden otra vez, está atrapado, no tiene elección, firmó un contrato. Allí concluye este intercambio de e-mails en donde evidencian que Michael Jackson estaba pasando por un momento bien difícil y que definitivamente él no quería conseguir, no quería continuar con la gira ni con su vida. Yo creo que él sabía que no podía hacerlo, él sabía que no podía hacerlo 50. Algunas semanas antes del principio de la gira, el director del espectáculo, Kenny Ortega, advirtió por su parte a Phillips, el director de la agencia, muestra fuertes señales de paranoia, de ansiedad, de comportamiento obsesivo. Ortega pidió entonces un examen psiquiátrico a mediados de junio para que el cantante que faltaba, bueno, nada, es lamentable. Le estaban faltando los ensayos, no estaba cumpliendo con sus obligaciones. En general, esto sigue dando de qué hablar porque nosotros vamos a continuar investigando. Esto abre una caja de Pandora que nosotros vamos a estar al pendiente, por supuesto, para seguirles comentando acerca del rey del pop. Estamos sin aire, Violeta, estamos sin aire. Si se dan cuenta que estamos como subiendo, vámonos con Pablito para que nos dé un remedio para la salud saludable como es colágeno. Bueno, ¿no? ¿Colágeno? No, si nos traes nuevo producto, Pablito. ¿Cómo estás, Violeta? No, ¿cómo estás, mi querido Pablito? Bueno, bien, súper bien, encantado de saludarlos. Aquí tuve unos días de vacaciones, ausente, pero bueno, aquí estamos presentes hoy por hoy con el colágeno. La proteína más abundante que existe en el organismo, el 30% de la proteína total de nuestro cuerpo es tejido colágeno. Y bien, tú dijiste, un producto nuevo que voy a hablar ahora en un poquito más adelante en el segmento. Antes que todo, quiero decirle que las primeras, hoy estoy bien, pero bien limitado. Me han limitado, lamentablemente, la promoción. Así que solamente las primeras siete personas que llamen ahora al 1-800-480-5580 le voy a regalar tres meses de colágeno inoxidable y la crema de colágeno. Así que marque rápidamente ese número de teléfono de cualquier parte de los Estados Unidos. Pero este aparato que ustedes ven aquí, un producto nuevo, es para mantener la postura. Se llama Postumac y es ayuda a mantener la postura. Esto no va aquí en el pecho, sino que va en la parte de atrás, en la espalda, ¿ok? Y pasa un brazo por acá, otro brazo por acá y lo mantiene la postura bien erguida. Así que eso le va a ayudar a eliminar los dolores porque nosotros investigamos y las personas de lo que más se quejan es de los dolores. Y eso sabe por qué? Por la rigidez que tienen las personas, también por el estrés. Entonces, lo mejor de todo es consumir dos cápsulas de colágeno toda la noche inoxidable y también la crema de colágeno. Las primeras siete personas totalmente gratis. Y además, algo súper especial, Orieta, en esta tarde, todas las personas que llame en los próximos cinco minutos, le vamos a regalar Postumac para que lo tenga en su casa. Así que, señores, ya hay una opción para que usted no sufra más de esos dolores terribles por problemas de la artritis o quizás también porque se le vinieron los años encima y usted no tomó las precauciones del caso. Así que hay solución para todo. Así que llámenos en 800-480-5580. Las primeras siete personas totalmente gratis. Sí, Pablito, así es. Nosotros te agradecemos estas buenas noticias de salud. Y nosotros nos vamos y regresamos, señores, porque déjame contar. En Florida, el hablar inglés y español puede ser una ventaja al elegir carreras en demanda como es la salud. Southeastern College te brinda la preparación necesaria para que sea parte importante de un equipo de salud. Southeastern te ofrece entrenamiento práctico para que en tan solo ocho meses puedas obtener tu diploma en las áreas de enfermería, paramédico, técnico en cirugía o técnico en farmacia. Tenemos asistencia para colocación de empleo al graduarte y ayudas financieras si calificas. Southeastern College, formación práctica y calificada en el campo de la salud. Les saluda Judy Velázquez del UPS Store en el 1581 West 49 Calle de Hialeah, ofreciéndoles envíos domésticos e internacionales por UPS, DHL y Correo Nacional. Tenemos apartados postales, servicios de fax, empaques y materiales de mudanzas, fotocopias, notario público y más. Para envíos con rapidez y garantía, the UPS Store, 1581 West 49 Calle, Hialeah, al lado del Public Staball. Venga a divertirte y gana en West Palace Bingo, con grandes premios en todo tipo de máquinas y vacaciones gratis, todo incluido, música en vivo, bebidas y aperitivos gratis, 4410 West 16 Avenida en Hialeah, West Palace Bingo, un paraíso de juegos. A veces la vida nos llena de esos momentos que sabemos compartir y siempre con una recompensa que supimos añorar. Los sueños siempre son posibles si se trata de la familia y en la colonia usted es parte de ella. Los sueños de la colonia se hicieron realidad. La nueva casa está lista ya. Los invitamos. Porque en la colonia, tu salud es lo primero. ¿Lecinado en alguna casa o negocio? Muchas veces es culpa de los dueños. Descubre lo que dicen las leyes al respecto. Yo soy el abogado Robert Rubinstein. Yo quiero ser su abogado. No te pierdas lo mejor de la radio en Mega TV. Y te vamos a hablar hoy donde una mujer se roba los pollos. En el po... Los personajes más simpáticos de la radio están en lo mejor de radio en Mega TV. A las seis de este cinco centro. ¿Estás cansado de las complicaciones de las tarjetas preparadas? Presentamos Chase Liquid. La tarjeta recargable que es fácil de activar y puedes usar inmediatamente. Además, la puedes recargar en cualquier cajero automático Chase Deposit Friendly. Obten Chase Liquid. Muchísimo más que una tarjeta prepagada. José Luis Perales. Sábado 27 de octubre en el Miami-Dade County Auditorium. Boletos a la venta ya en Ticketmaster y la taquita del teatro. Déjese llevar por José Luis Perales. Presentado por Exclusive Demo. Otra presentación de NYK Productions. Divorcios. Child support. Oden de restricción. Cargos criminales. Borre sus récords criminales. Corona Law Firm. Llame ya. Consulta gratis. En corte. En vivo. Con Ricardo Corona. Donde respondemos todas sus preguntas legales. Sintonícenos todas las noches por este canal. Todas las noches a las once. Estamos aquí para el pueblo. Continuamos aquí en Paparazzi Magazine. Y ahora nos vamos directico para Los Ángeles. Porque, por supuesto, Beatriz Moncayo, después de este fin de semana, nos tiene de todo para contarnos. ¿Cómo está, Beatriz? Bien, precisa. Les tengo una noticia que se van a caer de espaldas ustedes. Ay, Dios mío. Yo sé por dónde va la cosa. Me dicen por allí que hay como un circo que tiene montado esta gente, la cienciología, tratando de buscarle una mujer a Tom Cruise. Pero yo no entiendo. Ahora se dedican a, no sé, oficina de citas. ¿Cómo es la cosa? Pues, más específicamente, Shelley Miscavige, la esposa del director de la cienciología. Y les cuento que estas revelaciones las hizo la revista Vanity Fair, en las que nos cuenta que antes de que Tom Cruise empezara su relación con Katie Holmes, pues, se realizaron unas audiciones buscando la esposa ideal de Tom Cruise. ¿Cómo les parece? Esto no es escándalo. El escándalo es que después de las audiciones y, pues, obviamente, convocaron a un casting muy secreto que supuestamente era para una película de todas las personas, actrices, que eran miembros de esta iglesia. Y después de muchas preguntas, un interrogatorio bastante fuerte, seleccionaron a Nazanin Bonadi. Y a esta muchacha, ¿cómo les parece? Que duró dos meses la relación. A ella, obviamente, la obligaron no solo a cambiarse el color del cabello, sino, básicamente, a despedir a su noviecito del momento, sino que después de los dos meses en que, pues, ella finalmente no pudo complacer a nuestro querido Tom Cruise. ¿Cómo les parece? Que la castigaron, la enviaron a un centro y la pusieron a lavar baños con un cepillo de castigo por este comportamiento. Beatriz, yo siento que tú me estás contando como una historia de ciencia ficción. De verdad que te estoy oyendo y yo me fui en esta película, te lo juro, porque es como, de verdad, Spielberg quedó chiquito aquí con esta cosa. Y la realidad es que ahora yo me pregunto ¿qué estaría pasando, entonces, Katie Holmes, si esto es lo que vemos, que es lo que maneja la filosofía, esta ciencia? Imagínate lo que estaba pasando esa mujer. ¡Ay, Dios! Pues mira, por lo que pasó en Nazanin, pues, bastante, yo creo que traumático en sus dos meses de relación con Tom Cruise y ahora no nos sorprende aquí en Hollywood pues, la reacción que ha tenido, pues, Katie, básicamente con este divorcio tan rápido y tan intempestivo que ella tuvo de una manera bastante secreta que lo planeó, pues, seguramente asustada precisamente por este tipo de comportamientos que yo creo que dejan mucho, pero mucho de qué hablar de la cienciología y sus miembros. Así que está fuerte la cosa. Mira, está súper fuerte, pero yo sé que nos vas a tener al tanto de lo que está pasando con esta loquera o circo, como lo quieran llamar, pero bueno, lo que pasa en Vegas ahora se cuenta en la revista, ya no se queda en ningún lado. Hay entrevistas, señores, en todo el mundo, sobre todo, si tiene que ver con la realeza o no, ya estamos como acostumbrados a eso, pero, ¿qué es lo más reciente del escándalo del Príncipe Harry que el pobre Dios mío se la tiene en peor ahí? Montadísima. Montadísima. Pues, ahora resulta que Carrie Richard, de 32 años, una de las nueve jovencitas, de los nueve jovencitos que estaban integrando pues estas fiestas allá en Las Vegas, de las cuales salieron las famosísimas ya fotos pues con el Príncipe Enrique desnudo, resulta que ha confesado que él, aparte de darle un beso, también pues enloquecido, estaba desnudo bailando y tocando lo que al parecer era una guitarra con un palo de estos de billar y pues básicamente pidiendo guantes para imitar a Michael Jackson. No solo esto, pues como les parece a ustedes que pues andaba bailando, besando a las muchachas y dicen la gente pues que definitivamente no podían, la mayoría de ellos reconocer que se trataba del Príncipe. Así que esta muchacha de 32 años, yo creo que se está haciendo su buena platica al respecto. Tú no has oído nunca el reggaetón ese que dice que está suelto como Gavete, pues así exactamente está el Príncipe. Yo creo que el pobre lo tenía en tanto tiempo encerrado que salió a desbordarse de la emoción. Así que por lo menos no tiene entretenido que se relaje ese pobre con esa vida tan... Claro que sí. Y te voy a decir una cosa, él no lo ha tomado tan en serio tampoco todo este bororo que se le ha formado porque en los premios World Shield él precisamente estuvo haciendo mofa de estas fotos y mientras hablaba pues alabando pues la tarea de todos los voluntarios en torno a la labor que han hecho para los enfermos, los niños enfermos, pues decía que nunca ha sido tímido para a la hora pues de básicamente mostrarse a la hora de ofrecerse y pues que tampoco lo iba a hacer en ese momento. Así que con mucha picardía lo está manejando y se está burlando. Así que qué bien. Yo creo que es un muchacho joven de 27 años que no debe... le debe resbalar un poquitito más este tipo de... Mira, entre más peinaditos y quietecitos mira con lo que salen. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, yo no entiendo nada con esto que ahora son las mujeres de los mega famosos que son las infieles. Esto está así como al revés. ¿Qué le pasa a estas mujeres? Pues mientras ella lo niega, él dice que definitivamente es un descaro. Se trata de Seal y de Katie... de Heidi Klum que pues Seal ahora a la revista, a TMZ básicamente, a un paparazzo de TMZ, le ha dicho que lo que piensa de la relación de Heidi con su guardaespaldas, es que él esperaba de ella tener más clase y pues no involucrarse con sus empleados de una manera tan rápida porque le preocupa supuestamente la salud mental de sus niños, pero ella niega rotundamente haber tenido este romance con su guardaespaldas y haberle sido infiel en ningún momento de los siete años a su querido ex Seal. Así que pues vamos a ver qué pasa, lo que sí es que estamos muy de acuerdo en lo que él dice y es que esto es normal en las parejas separadas, cada uno busca rehacer su vida y seguir adelante con ella, pero pues de que ya la esté acusando, de que se está acusando con otros... Se nos enloqueció Hollywood, ya esto es oficial, la revolución empieza y ahora las mujeres están haciendo lo que han hecho los hombres por mucho tiempo, digo, no es que estoy de acuerdo, pero así está la cosa. Así que te mando un beso, muchísimas gracias por esa noticia. Desde Hollywood nosotros nos vamos con Seriani. ¿Qué opinará Seriani que haya dejado su... ¿Qué opinas tú de la infidelidad? Bueno, querida Orieta, la pasión es el problema de todo, de las infidelidades, de los engaños, de los tarros, por eso la pasión está en Mega TV a las ocho. Un adelanto. Mañana. ¿Tan rápido? ¿Tienes miedo? No tengo miedo a nada. He hecho cosas peores. Está bien. Si te acobardas, es mejor que hables de una vez. Ya esperamos mucho. Ya no aguanto más, quiero ver a ese italiano muerto. ¡Quédese quieto! ¡Le meto una bala! ¡Calma! ¡Quieto! ¡Manos arriba! ¡Tranquilo! ¡Camine! ¡Camine! ¡Ya, cierre la boca! De la misma forma en que soy feliz con tu padre, también quisiera que tú fueras muy feliz con Estela. Yo te juzgué muy mal. El babo hizo bien en volver contigo. Hizo bien. Él recuperó la felicidad. Soy muy... Soy muy... Buenas, le habla el abogado Miguel Inda Romero, su abogado sincero, cubriendo casos de inmigración, foreclosure, lesiones personales, casos criminales y divorcios. Cubrimos casos en todo el sur de la Florida. Acuérdese, Inda Romero, su abogado sincero. Solo Internet de alta velocidad de H&T Uverse te trae lo que tú quieres en donde estés. Obtén todo lo que buscas en nuestra red digital avanzada ahora en más lugares por solo $14.95 al mes por 12 meses con contrato por un año. Y conéctate a toda la red de puntos Wi-Fi de H&T en el país sin costo adicional. Llama ahora y conéctate en más lugares por solo $14.95 al mes por 12 meses con contrato por un año. Y siempre tendrás cerca lo que más te gusta. AT&T Les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Breves de Mega News. Asesinan a Griselda Blanco, la llamada reina de la cocaína de Miami. Blanco era la jefa del narcotráfico durante la década de los 70 y 80, conocida por su sangriento estilo de venganzas callejeras durante la era de los vaqueros de la cocaína en Miami. Griselda Blanco, de 69 años, fue asesinada en Medellín por sicarios que viajaban en moto, quienes, según la prensa colombiana, le dispararon varias veces en la cabeza. Y Bashar al-Assad permitirá a la Cruz Roja ofrecer ayuda. El presidente sirio dijo este martes en Damasco al máximo responsable del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Morer, que permitirá a este organismo ofrecer ayuda humanitaria a los civiles si se mantienen neutral. Durante el encuentro hablaron de los lazos de cooperación existentes entre la Cruz Roja y el Ejecutivo sirio y del establecimiento de un mecanismo adecuado para promover dicha colaboración. Esta es toda la información por ahora, amigos. Continúen con más de Mega TV. Gratis, gratis, gratis. Cortinas verticales, horizontales y shades. Pon una cortina, la otra es gratis. Pon dos, dos son gratis, pon tres y tres son completamente gratis. Es el uno por uno de Palace and Tears, la casa de las cortinas. 305-392-3999. El Sol 95. Es tu gatita del Sol 95. ¿Quieres ganar dinero? Tengo 500 dólares para ti. Regístrate en elsol95miami.com. El Sol 95. Party Latino. ¿Necesita vacaciones? Marble Travel tiene las vacaciones de su vida a un crucero de tres días por el Caribe por solamente 179 dólares o una semana por 699. Con esos precios ¿Quién compite? Y recuerde, si tiene vacaciones, váyase de vacaciones. Los anunciadores no son abogados. ¿Mira quién está ahí? Sí, es el abogado Robert Rubinstein, el que siempre dice yo quiero ser su abogado. ¿Tú sabes algo? Si alguna vez me lesionara en un accidente, me gustaría que él fuera mi abogado. Ajá. Gracias. Yo soy el abogado Robert Rubinstein. Yo quiero ser su abogado. Proteja la salud de su familia con MedPlan por solo 59.99 al mes. Somos un plan médico licenciado y aprobado por el Estado de la Florida que ofrece acceso a médicos primarios, especialistas, dentistas, centros de diagnóstico, laboratorios y mucho más. Llame ahora al 305-749-5106. Recuerde que prevenir es mejor que lamentar. 305-749-5106. 20 años en el mercado supliendo a grandes empresas. Robert Mart abierto al público. Los mejores precios por piezas, por docenas o por contenedores. Camisas hawaianas 1.99, pantalones de marca 5 dólares, shorts de jeans 1.99, ajustadores 50 centavos, batas de casa 2 por 5 dólares, truzas 3 y 5 dólares. El inventario más extenso y variado directo del almacén. Para usted, para enviar o para negociar Robert Mart. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue hablando de Dede? Dede de Calabria habló muy bonito de ti. Lleno los tres días, así que gracias a todo el público. Mañana toda la cobertura. Mañana no me cuentas bien, pero cuéntame, cuéntame. No, no. No, no. No, no. No, no.